¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los puedes encontrar todos en la página de Radio Messer, www.radiomesser.com Allí tienes el Facebook, el YouTube, correo electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, te estamos pidiendo que le des like o me gusta, donde está el dedito así, ahí. Tócalo para que de esa forma entonces le estés dando like o me gusta y también comparte, donde está la flechita, toca allí y comparte. En YouTube, suscríbete al canal de YouTube para que de esa forma puedas tener al instante los videos que nosotros ponemos al aire. Y bueno, dicho esto, ¿qué te parece si oramos? Y ya comenzamos con el tema. Amante Padre, las muchas gracias le damos por esta gran oportunidad que nos da de poder seguir estudiando y escudriñando su palabra. Señor, que podamos entenderla, que podamos razonarla y que usted, Padre, nos enseñe en este programa. En su nombre. Amén. Una cosa útil que podés hacer es tener contigo un lápiz y papel y de esa forma ir anotando distintas cosas que te pueden estar llamando la atención. A veces enumeramos muchos versículos y bueno, por el tiempo que tenemos en el programa no podemos tomarnos toda la pausa que quisiéramos y los leemos uno atrás de otro. Tú puedes anotar todas esas cosas, ni que decir que puedes volver a ver este video todas las veces que quieras porque permanecen en las redes sociales. Y compártelos, compártelos. No tienes que pedir permiso, los puedes compartir todo lo que quieras y son totalmente gratis. El único objetivo que nosotros tenemos desde aquí, desde el Ministerio de Nuestras Voces en el Desierto, es que la gente conozca acerca de Dios, el amor que tiene por cada uno de nosotros y las buenas nuevas que son ni más ni menos que el Evangelio que está condensado en el libro de Apocalipsis. Nos vamos a ese libro precioso, maravilloso, libro de Apocalipsis, particularmente es mi libro favorito. Y estamos específicamente estudiando el capítulo 12 de este libro. Y en el capítulo 12 estábamos ya llegando muy cerca del final, ¿verdad? Estábamos ya muy cerca del final. Y estábamos leyendo allí entonces que se le habían dado a la mujer las alas de águila, ¿verdad? Para que volara, fuera de alguna forma protegida, fuera llevada a un lugar que Dios había preparado para ella específicamente. Pero ahora vimos que la serpiente, el dragón o Satanás no se va a quedar tranquilo con el hecho de que, oh bueno, no les pude hacer nada a la iglesia, no pude destruir a Cristo, no pude destruir la iglesia apostólica, no pude destruir a las iglesias que vinieron después, ¿verdad? A través de las persecuciones, los martirios y demás. Pero ahora voy a ir específicamente contra este grupo que está tratando de levantar otra vez al mensaje verdadero de Cristo. El mensaje verdadero de Cristo. Entonces, estamos justamente que se fue a hacer guerra contra la simiente de ella, dice el versículo, contra el resto de la descendencia de ella. Y tiene unas características muy específicas, estamos más afinando el lápiz, estamos en el versículo 17. Dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer, pero ahora se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Interesante, no dice simplemente que se fue a hacer guerra contra la descendencia, sino contra el resto de la descendencia de ella. ¿Ok? Y tiene unas características muy específicas de ese resto. ¿Qué dice ahí? Ah, sí, como sigue diciendo el versículo, dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Ok? Allí dice, entonces, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Correcto. Interesante, porque el mismo versículo dice que se fue a hacer guerra contra, como tú decías, Salo, contra el resto. El resto, exactamente. O como dice la versión original, dice, lo que queda, lo que se deja atrás. En más de una ocasión, la Biblia habla de estos remanentes que fueron sobreviviendo a lo largo de la historia en medio de grandes problemas, tribulaciones y apostasía. Recordamos el caso de Elías. Elías que vivió durante el reinado de Jezabel, quien era el mismísimo demonio, y tuvo que vivir en medio de una apostasía y falsa religión. Y también, y hacer frente a todo ello. Correcto. Recordemos también que el que se decía pueblo de Dios había sucumbido a las deidades paganas y habían cambiado el culto al verdadero Dios por el culto y una cantidad enorme de dioses que justamente fueron traídos a la vida religiosa del pueblo por esta misma reina. Pero miren cuál fue la impresión que tuvo Elías en ese momento. Vamos a buscarlo en su palabra. Te invito a leer en el libro Primera de Reyes, capítulo 18. Busquemos allí, en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 18, y en el verso 22. Allí nos dice, Se sentía solito en esa vastedad de falsos profetas, ¿no? Así es. Según él, todos le han dado la espalda a Dios. El Señor se encargará de mostrarle que no está solo, sino que hay un grupo, un resto, un remanente que no ha doblado la rodilla ante Baal. Pero vamos a ver qué dice allí mismo, en Primera de Reyes, capítulo 19, allí un poquito más adelante, los versículos 14 y 18. ¿Lo puedes leer, Alba, por favor? Dice, Él respondió, He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué otro versículo era? Versículo 18, sí. Dice, y yo haré que quede en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. ¿Qué aposta hacía tremenda? Porque vos fíjate que, como dice aquí, él era el pueblo escogido de Dios. Así es. Para llevar un mensaje a los pueblos paganos. Resulta que los pueblos paganos empiezan a influenciar en esto, estos se dejan conquistar por esas deidades, como Baal y otras más, en vez de ellos mostrarles al Dios verdadero. El pobre Elías empieza a ver que todo el pueblo se ha arrodillado ante los Baales, pero qué hermoso debe haber sido para Elías encontrar que cuando él pensó que estaba solo, Dios le muestra que hay siete mil personas, un poquitito nada más, porque eran miles y miles los de Baal. Un remanente. Exacto. Siete mil que no habían doblado rodillas ante Baal, y como dice acá, cuyos labios o cuyas bocas no lo besaron. Así es. Qué tremendo. Es tremendo. Dios siempre, escucha bien, Dios siempre tiene un remanente, un poquito que a pesar de las dificultades y problemas le sigue fiel sin importar las consecuencias. Esto decíamos que tiene dos características. Exacto. Porque este resto, decíamos que tiene dos características, que decía allí, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Exacto. Muy claro, tienen el testimonio de Jesucristo. Llama la atención que la primera característica tenga que ver con los mandamientos de Dios, ¿no es así? Sí. Como lo habíamos leído recién también en el libro de Apocalipsis. Esto nos hace reflexionar en qué. Evidentemente, hay una lucha entre Satanás y los que se llaman cristianos. Y esa lucha tiene su base en qué. En los mandamientos de Dios. Mirá lo que dice Apocalipsis 14.12. Aquí está la paciencia de los santos. Sigue hablando de este remanente. Los que guardan los mandamientos de Dios. Otra vez vuelve a recargar. Otra vez lo vuelve a recargar. Y lo podemos ver en, Alba, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, se repite lo mismo. Y siempre hace el hincapié en guardar la ley de Dios. En guardar la ley de Dios. Así es. Veamos alrededor. Las iglesias están más preocupadas en presentar un evangelio que atraiga a multitudes. Un evangelio fácil. Que todo lo tolera. Donde no tiene que haber cambios en la vida. A tal punto que es muy difícil diferenciar. Escucha bien. Entre un mundano y uno que se dice cristiano. ¿Te has puesto a ver alrededor? Qué triste que es. En todas las denominaciones está sucediendo lo mismo. Lo que pasa es que, entendamos, es muy fácil llamarse cristiano. Decirse cristiano. Es muy fácil. Pero otra cosa es vivir como cristiano. Vivir como cristiano. Así es. ¿Y dónde radica la gran piedra de tropiezo para estas religiones fáciles? ¿Dónde comienza? ¿Cuál es esa piedrita que comienza? ¿Y saben cuál es? En la observancia de los diez mandamientos. Así es. A punto tal que han tratado de hacer, decir a la Biblia algo que ella no dice. Como, por ejemplo, el hecho de que los mandamientos hayan sido abolidos o clavados en la cruz. En su palabra eso no está escrito. Y muchos también, Alba, se agarran, dice, un nuevo mandamiento os doy. Entonces, los diez ya no existen. Es ese nuevo mandamiento. Pero si leemos ese nuevo mandamiento, involucra a los diez. Es un resumen. Para hacérselo entender al pueblo de una forma más fácil. Entonces, entendamos que de nuevo no tenía nada. No tenía nada. Porque eso mismo ya estaba en el Antiguo Testamento. El problema es que el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, había olvidado estas cosas. Entonces, Jesús trata otra vez de recordárselo. Vez tras vez, y lo repite en todo su palabra. Ahora, sabemos muy bien, cuando leemos todo el texto que habla de ello, que lo que fue clavado en la cruz fue la condenación que la ley traía sobre nosotros, o sea, la muerte eterna. Y lo otro que fue clavado en la cruz fueron las leyes ceremoniales que apuntaban a la muerte del cordero inmolado. Exacto, porque dice bien simple, la paga del pecado es muerte. Cuando tú vas a la Biblia, encontrás que la traslesión de la ley es pecado. Por lo tanto, la traslesión de la ley es muerte, no la muerte física, sino la muerte eterna. Entonces, Cristo, al morir en la cruz, va a hacer un cambio en eso. Así es. Como tú decías, Alba, recién, cuando Cristo muere en la cruz, termina con nuestra condena eterna, y termina con los sacrificios. Pero de ninguna forma termina con la ley que rige la vida en el mismo cielo, y que a su vez es la base del juicio que se está llevando a cabo en este mismo momento. Así es. Es más, veamos lo que Cristo mismo dijo acerca de la ley de Dios. Vamos a buscarlo, está en su palabra el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. ¿Lo leo? Por favor, Alba. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Está claro? Sí, no he venido a anular la ley, no he venido a rogarla, no he venido a dejarla sin efecto, dice. Así es. Sino que he venido para cumplirla. Para cumplirla. Cumplirla. Sabemos que Jesús no miente. Por lo tanto, no podía estar haciendo esta afirmación, y después él, él mismo, Dios, a través de Pablo, terminar diciendo que la había abolido o dejado sin efecto en la cruz. Además, hay otra cosa. El quebrantamiento de la ley, que es pecado, es lo que llevó a Cristo a venir a esta tierra y a morir en esa cruz. Si la ley ya no tuviera más efecto, entonces no era necesario que Cristo hubiera venido. Así es. Se sacrificó por gusto. Ajá. Dejó el cielo por gusto. Es más, hipotecó el cielo por gusto. Así es. Y sabemos que él no vino por gusto. No, para nada. O sea, evidentemente, a los ojos de Dios, la ley que dirige las cosas en el universo y que tiene que regir las cosas aquí en la tierra, y la vida de cada cristiano, sigue siendo tan importante como desde el primer día que Dios la dispuso. Así es. Y va a seguir siendo importante. ¿Por qué? Porque es la base del juicio que se está llevando a cabo ahora, como tú muy bien lo dijiste. Sí. Así es. O sea, es en base a esa ley. ¿Por qué? Porque Satanás usó esa ley para decir, a menos que sea Dios, no se puede cumplir. Y Cristo vino como hombre para poder, para cumplirla y mostrarnos exactamente que sí se puede cumplir. Sí se puede cumplir. No como un método salvífico. O sea, no para alcanzar la salvación, sino que la cumplimos ahora porque aceptamos el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz y pedimos a Cristo que venga a vivir en nuestro corazón. Y él hace en nosotros la transformación paulatina que nos va permitiendo cumplir la ley de Dios. Así es. Además, Alba, y tú que nos estás escuchando. Además, si así fuera, ¿tiene la ley de los hombres más peso que la ley de Dios? No. Digo esto porque si uno roba tiene que pagar consecuencias, como ir a la cárcel, por ejemplo. Lo mismo si uno mata. Sí. Pero resulta que Dios te absuelve. Suena ridículo, ¿no? Totalmente. Resulta que al final los hombres tienen más fuerza su ley que la de Dios. Su ley que la de Dios. No. 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 Imposible. Como dije, suena muy ridículo. Además, piensan que ahora se pueden tomar el nombre de Dios en vano. Se puede tener muchos dioses, etcétera, etcétera. En la lista la podemos hacer muy larga. Claro, los que piensan que quedó clavada en la cruz, entonces se puede tener, ¿para qué me voy a dedicar solo a Dios? Ahora puedo tener todos los dioses que quiera. Así es. Puedo hacer todas las bromas y chistes y hasta insultar en el nombre de Dios, según ellos. Así como vimos que pasó también en todas las historias que encontramos en el Antiguo Testamento y sucedía en el Nuevo Testamento también. O sea, no dejaban a Dios de lado. Dejaban a Dios de lado, seguían a otros dioses. Exacto. Y Dios siempre se encargó todo el tiempo de decirle, no, dejen todos esos dioses de lado, síganme a mí. O sea, que la ley de Dios estaba vigente porque la ley de Dios dice que tendrás un solo dios. Así es. Pero somos cabezaduras. Entonces no es correcto el hecho de que podamos hacer lo que querramos así, con estas cosas. Por supuesto. Por supuesto, no tenemos que tener otros dioses. Tenemos que tener solamente un solo dios. Ese dios maravilloso que nos da absolutamente todo. Por supuesto que la ley de Dios sigue y sigue tan vigente como desde el principio. Lo hemos leído. Jesús mismo lo dijo. No he venido a dejar la ley de lado ni a los profetas. Exacto. Lo que muchos quieren por instigación de Satanás, sabemos perfectamente, es que se deje sin efecto el cuarto mandamiento. Ese es el que molesta a la mayoría de los que dicen ser cristianos. Oh, y qué casualidad, ¿no? Es el único mandamiento que proclama a Dios como hacedor de todas las cosas y de todos nosotros. El que también reconoce la soberanía que Dios tiene sobre todo el universo. Exactamente. Pero seguimos siendo cabezaduras. Hay alguien que nunca quiso que eso se reconociera. Y permíteme decirte que aquellos que se oponen al sábado como el día que Dios instituyó como día de reposo, lo están siguiendo en sus pisadas. Y si aún tienes dudas acerca de cuál día y por qué fue cambiado, estudia la palabra de Dios y Dios mismo te iluminará al respecto. Es cierto. Hay en este momento muchas denominaciones que están despertando a esta gran verdad. Estar dispuesto a ser instruido por Dios te hará ver la gran verdad de la vigencia de sus mandamientos, incluyendo el cuarto. Esto que te estás diciendo es muy importante. El cuarto mandamiento es la piedrita del zapato para todos los cristianos. Así es. A todos los cristianos que no quieren aceptarlo como tal. Por supuesto. Entonces, obviamente, el enemigo les ha hecho pensar de que la ley de Dios ha sido clavada en la cruz. Y yo siempre he dicho lo siguiente. Digo, bueno, fantástico. Ustedes piensan que la ley fue clavada en la cruz, que ya no tiene más vigencia, que se terminó. Muy bien. Entonces, ahora, resulta que puede haber adulterio. Resulta que ahora puedo ir a la casa de cualquiera de ellos y robarle lo que sea. Porque de última no es robo, no me condenan la ley. Ah, pero sí que me vas a acusar con la policía y vas a tratar de meterme preso. ¿Pero cómo? Entonces, ¿está vigente o no está vigente? Y es el cuarto mandamiento, el único. Como tú muy bien decías, el cuarto también es el único. Y miren qué grande que es Dios. Porque cuando nosotros vamos a Éxodos capítulo 20, versículos 8 al 11, encontramos que la primera parte del versículo, la primera parte de este mandamiento dice, recuerda, Dios sabía, Dios sabía, que de los otros mandamientos no iban a tener problema en recordarlo. Pero que este cuarto era el que Satanás iba a meter el dedo para revolverlo y para destruirlo. Así es. Entonces, es el único que dice, recuerda o acuérdate, acuérdate. ¿Por qué te tenés que acordar? Porque cuando tú observás el cuarto día como día de reposo, sábado, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, tal cual está dispuesto en la palabra de Dios, y te dedicas a lo que Dios quiere que te dediques, a Satanás le rechinan los dientes. Porque estás diciéndole a todos a tu alrededor que reconoces a Dios como el único Hacedor, como el único Rey de todo el universo. Y Satanás, desde un principio, si hay algo que ha querido, es que él sea reconocido como el Dios de este mundo. Eso es lo que quiere. Y hasta que Cristo murió en la cruz, podía decirse que era el Dios de este mundo. Dios con minúscula, obviamente. Pero cuando Cristo muere en la cruz y resucita, Cristo volvió a tomar este planeta en sus manos. Y si bien es cierto que están pasando cosas feas, cosas negativas y demás, el asunto es que Satanás no fue destruido aún. Él sabe cuál es su final. Él sabe que va a ser destruido. Él sabe que nunca más se va a volver a levantar después que Cristo lo destruya. Cuando vuelva y venga a pagar a cada uno conforme a lo que hayamos hecho. Por eso es que hoy, más que nunca, te instamos a que estudies la palabra de Dios. Te instamos a que busques, a que ores con sinceridad, a que quites de tu corazón todo prejuicio para que Dios pueda enseñarte y mostrarte, como nos ha mostrado a muchos, que el sábado es el día de reposo que Dios instituyó. No importan las tradiciones. Y si tienes que quebrantar lo que has seguido por familia, pues quebrántalo, porque ¿sabes qué? Eso no te va a salvar. Pero sí te va a salvar un relacionamiento con Dios y en el día correcto. No hay excusas para no saber. No hay excusas para no hacer. Así que te instamos a que a partir de este mismo momento, tú que estás mirando este programa, y si no sabías que era el sábado, empieces a cumplir el sábado. Y si tienes conocidos que no saben qué es el sábado, comparte este programa entonces, para que ellos también puedan saberlo y puedan adorar a Dios el día que le corresponde. Y si alguien de repente está pensando, bueno, pero los otros días también son de Dios. Sí, señor, los otros días también son de Dios. Pero el único día que es santo es el sábado. Él lo dejó escrito en su palabra. Exactamente. Él lo apartó. Prociamos un poco más. Sí. El mismo versículo dice que la otra característica que tiene este resto o remanente es que poseen el testimonio de Jesucristo. En griego, el original hace referencia al testimonio que los cristianos dan respecto a Jesús o también como el testimonio que tiene como punto de origen a Jesús y que se ha revelado a través de los profetas de las distintas épocas. Pero vamos a avanzar un poquito, unas hojitas más, allí en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, para ver lo que hemos dicho hasta lo que terminamos de decir, aseverarlo con su palabra. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. Dice así, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Ok, es muy claro allí. Este versículo refuerza la idea segunda que planteamos aquí. O sea, es el testimonio que basado en quién? En Jesús y reflejado en donde también? En las profecías. Queda claro? Es el testimonio basado en Jesús y reflejado en las profecías. O sea, es lo que las profecías cuentan de Jesús. Así es. Sabemos que la obra de los profetas es justamente el llevar los mensajes de Jesús a quién? A todos, al pueblo, al mundo entero. O sea, la misión de ellos es entregar el mensaje o testimonio de Jesús a su iglesia. Y poniendo las cosas en claro, el pueblo verdadero de Dios se caracteriza por ser obediente, como lo dice aquí su palabra, que a los mandamientos de Dios, incluido el cuarto, que habla acerca del reposo en el día sábado y además por tener el testimonio de Jesucristo con ellos mediante el don profético. Este remanente es el que tiene que relucir ahora y levantar bien en alto la bandera de Jesucristo, sus mandamientos y su testimonio. Ahora, también, es el momento cuando la apostasía nos está ahogando, como lo podemos ver por todos lados. Cuando tenemos que mostrar al mundo que aquí, con este remanente, hay un puerto seguro al cual llegar para aquellos que están cansados de lo que viven cada día, afligidos y quieren buscar al Dios verdadero. Estamos rodeados de eso. El mundo está totalmente... Y hay gente que está buscando a Dios. Y está buscando a Dios. Hay gente que está queriendo buscar a Dios. Por eso te instamos una vez más, comparte este programa para que llegue a las manos de ellos. Tal vez no te has dado cuenta, pero el vecino que vive a la derecha de tu casa, tal vez está buscando a Dios y tú lo tienes de amigos en tus redes sociales, envíale el programa. Envíale el programa, envíale el programa. Así es. Pero también para ello, es imprescindible que nos dejemos de mimetizar con el mundanalismo. Ese mundanalismo que se ve y se vive allí afuera en el mundo. Es necesario mostrar al Cristo 100%, no pasar desapercibidos como hacemos. No, que no se enteren, que no me vean, que voy a la iglesia, que no me vean. No, necesitamos mostrar a Cristo al 100% en todos los aspectos de nuestra vida y no solo de palabra. Porque muchos podemos hablar bonito y hablar de Cristo, pero ¿qué pasa? ¿Cómo lo estamos reflejando con nuestros actos? Los discípulos los veían caminar, los confundían con Jesús porque caminaban como Jesús y hablaban como Jesús. Por eso hay que vivir como Cristo cada día, sin importar las consecuencias que tengamos que afrontar. Y sabemos muy bien, como ya lo hemos anticipado, vendrá un evento que marcará claramente la diferencia entre un grupo y el otro. Entre los que son parte del remanente y los que no lo son, que tristemente son la mayoría en el mundo y que incluye también, escucha, incluye también a los cristianos. A todos aquellos que no quieren aceptar lo que dice Dios. Así es. Y recuerda que a lo largo de toda la Biblia siempre ha habido dos grupos y ahora en el tiempo final no va a ser diferente. Habrá dos grupos, los que están siguiendo a Dios en espíritu y en verdad, como dice su palabra, y aquellos que lo prefieren todo fácil. Por eso, hoy es el día que tienes, mañana puede ser tarde, y hoy es el día que tienes que decidir a qué grupo quieres pertenecer. ¿Estás dispuesto a cortar contradicciones, con sofismas, con filosofías y creencias baratas, que pretendiendo apoyarse en lo que dice la palabra de Dios en la Biblia, solo muestran un falso evangelio? Hay que pedir valentía a Dios. Hay que pedirle a Dios por valentía para ponerte del lado que seremos los menos. Pero la misma Biblia dice que el reino de los cielos no es para cobardes. Por eso, esperamos, Alba y yo, esperamos que hoy decidas dar ese paso. Y si ya lo has dado, entonces que sigas firme en el Señor. El tiempo que queda es muy corto, el Señor ya viene. Y si no quieres ser llevado por la corriente que sale de la boca del enemigo, es menester, que estés anclado en la roca que es Cristo. Amén. Esa es nuestra invitación. Exacto. Es así. Exactamente. Agradecemos por haber estado estos minutos con nosotros. Te insistimos una vez más que, por favor, compartas este programa. Es de suma importancia. Suma importancia para la salvación de las otras personas. Para aquel que de repente parece que no quiere saber nada de Cristo, pero nunca sabes si una palabra que se diga en este no sea la llave que Dios pueda usar para abrir su corazón. Y para aquel otro que está buscando saber de Dios y de su palabra, compártelo, compártelo. Probablemente, probablemente, digo, vas a tener sorpresas en el cielo. Hay gente que se acercará a ti un día y te dirá, yo no te conozco, pero gracias a que una vez compartiste un programa que me llegó a través de otro amigo tuyo que lo compartió, hoy estoy aquí. Hoy estoy aquí. Así que, y que no seas de aquellos que digan, tú lo sabías y no nos dijiste nada. Porque ese grupo no entrará al reino de los cielos. No entrará al reino de los cielos. Así que comparte. Gracias por haber estado este tiempo con nosotros. Vamos a orar ahora. Acompáñennos también en eso. Padre querido, gracias infinitas le damos por haber abierto nuestro entendimiento a pasajes tan, pero tan importantes en su palabra. Gracias, Señor, por toda la enseñanza que nos dio. Y, Padre, pedimos, como decía Daniel, que nos dé valor. Para quebrantar todo aquello que nos ha tenido atados a los errores. Todo aquello que nos ha tenido presos a todo lo que decía que venía de su palabra, pero que ahora, leyéndola, estudiándola en profundidad, nos damos cuenta que era falso. Señor, ayúdenos a andar en su camino, porque usted, Cristo, es el camino. Al cielo no hay muchos caminos, sino uno solo, y ese es a través suyo. Ayúdenos a andar en usted. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado. Y te esperamos la próxima semana en un nuevo programa de Develando las Escrituras. Dios los bendiga y sean valientes. Dios los bendiga y sean valientes.